¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viste, mando! Me maté a una vez No, no, eso no era un portal, eso fue un jump ¡Uuu! ¡El tipo lo mató ya, casi! ¡Diablo, este equipo te entero! ¡Este equipo te entero! Tengo que llenarme ¡Diablo! ¡Juega muy bien esta pana! ¡Se le capó el tipo y ahora me está dando a mí! ¡Muerda, aquerosa! ¡Buenas, coño! ¡Buenas! ¡Y se murió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Diablo, que se muera! ¡Diablo, que se muera! ¡La parada de la parada! ¡Mamaguevo! ¡Yo te dije que hubo un pana que revivió a sus amigos!